Tal y como os he comentado antes, con todo este tema de un Hendrik que en un principio venía al Real Madrid para ser, como mucho, suplente en el primer equipo, claro, ahora se le plantea a Carlo Ancelotti una situación que era completamente inesperada. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ahora Hendrik, que ha demostrado ser un chaval que no solo lleva en los últimos 4 o 5 meses una trayectoria absolutamente ascendente, sino que además se está convirtiendo en un jugador definitivo, en un jugador que marca las diferencias, en un jugador que está siendo crucial para su equipo, para su selección y que encima apunta muy alto, ha marcado en Wembley, ha marcado en el Bernabéu y estamos hablando de selecciones de primer nivel. Estamos hablando que ha marcado con Inglaterra y ha marcado con España. Esto no es un partido cualquiera de por ahí de la Liga Brasileña que nadie conoce rival ni nada parecido. Esto es realmente un partido que ha sido para mí importante, que vamos a tener en cuenta y que en definitiva pueden catapultar a Hendrik a un sitio muy grande y muy alto desde luego en el equipo blanco. El asunto es que ahora con Hendrik presuntamente ganándose todas las papeletas de titular, te tienes que preguntar qué va a ocurrir con Mbappé, qué va a ocurrir con Rodrigo, qué va a ocurrir con Vinicius y cómo va a conformar el ataque al Real Madrid. Porque hasta hace muy pocas fechas, cuando Hendrik todavía solamente era, por así decir, un aspirante, Ancelotti tenía incluso en idea o en mente poner un 4-4-2 formando con Vinicius y con Mbappé exclusivamente. Pero claro, ahora ya todo eso cambia. Porque si tienes que encajar un jugador, porque te lo está pidiendo, porque está haciendo goles, porque está siendo importante, como Hendrik en el ataque, ya tienes que tener a Hendrik, Mbappé y Vinicius. Yo personalmente diría que Hendrik va a ir a la derecha. No sé por qué me da, pero Hendrik va a ir a la derecha y Mbappé se va a mover por todo el frente de ataque. A pesar de que creo que a lo mejor al revés podría funcionar también bastante bien, lo cierto es que creo que Hendrik va a venir a caer a la zona que ocupa ahora mismo Rodrigo. Entonces, a la espera un poco de lo que vaya a ser, lo cierto es que el ataque en el Real Madrid ha cambiado de panorama completamente. Porque al final esto ya afecta a todo el dibujo. Hemos pasado a un Real Madrid que podría estar en un 4-4-2 a pasar a un 4-3-3, presumiblemente, a la antigua usanza. Pero eso sí, con jugadores de talla mundial, tipo Mbappé, tipo Hendrik, tipo Vinicius o incluso el propio Rodrigo, con el que no sabemos qué va a pasar finalmente. Entonces, yo personalmente creo que Ancelotti lo va a solucionar como normalmente hace muy bien, que seguramente va a poner al que más se lo merezca, que probablemente Hendrik todavía, a pesar de lo bien que lo está haciendo, seguramente no tenga todavía el cartel de hipertitular en el Real Madrid y precisamente por eso es por lo que a lo mejor hay que esperar un poco para ver qué ocurre definitivamente con el jugador. Porque es verdad que puede estar haciendo grandes partidos, grandes actuaciones, pero yo creo que el Real Madrid te exige un plus. Y ese plus es el que yo creo que le va a exigir a Ancelotti como para quitarle el puesto por decreto a jugadores que ya llevan en Europa mucho tiempo, tipo Rodrigo, tipo Mbappé o tipo Vinicius, ¿me entendéis? Ellos para mí tienen una ascendencia todavía, un escalón por encima de Hendrik y por eso yo creo que va a ser muy difícil que él pueda quitarles el puesto de primera mano. Entonces, a lo mejor, todavía entrando como revulsivo puede surgir. Pero lo que está claro es que de aquí al corto plazo te va a generar un giro en el ataque total porque Mbappé viene con 25-26 años que va a cumplir, Vinicius tiene 23, Rodrigo 23-24. O sea, que es que al final son todos muy jóvenes. Lo que pasa es que Hendrik tiene 18. Entonces, generacionalmente puede ser un buen sustituto, pero yo personalmente creo, honestamente, que todavía le va a costar un poquito más poder dar ese salto al tener el rango de titular en el Real Madrid. O sea, vamos a tener que esperar un poquito más. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si efectivamente la cosa tira para adelante y al final podemos ver a un Hendrik que se convierte en el gran dolor de cabeza, en el buen sentido, de Carlo Ancelotti. Tenemos ya un giro en el ataque absolutamente brutal y que de alguna manera nos dé a entender que este ataque al Real Madrid es absolutamente fulminante, que lo demuestren, por supuesto, en el campo porque esa es la idea, ese es el objetivo que tenemos que tener claro, que el Real Madrid tiene que ser absolutamente demoledor en ataque y, bueno, pues que al final lo demuestren en el campo es lo que todos absolutamente buscamos. Y luego, aparte de lo del giro en el ataque, que obviamente es bastante importante, lo cierto es que os tengo que dar una mala noticia porque a pesar de que esto para Guardiola también es una mala noticia en la parte que a nosotros nos toca y nos corresponde, ayer también efectivamente nos llevamos una buena o un buen chasco. Y era ni más ni menos que esta imagen que comparto ahora con vosotros. La imagen de Camavinga saliendo, cojeando del terreno de juego en los primeros minutos, al parecer, con una esguince de tobillo. Es absolutamente indiferente e irrelevante que el jugador saliera por su propio pie porque efectivamente la lesión parece una lesión de torcedura de tobillo o de esguince de tobillo que puede tener, pues no lo sé, a lo mejor una o dos semanas de baja. Pero lo cierto es que al final, cuando tienes al City ahí ya tan cerca, lo que ocurre es que tú ya no puedes planificar con la libertad que lo harías si efectivamente Camavinga hubiera vuelto normal y completamente perfecto del parón. Esto es, en definitiva, lo que se queja o de lo que nos quejamos los madridistas, que es siempre tener que estar con el bolo colgando de los jugadores que van a parones internacionales para jugar simplemente partidos amistosos. Porque, como digo, esto te pasa en un Mundial, te pasa en una Eurocopa, te pasa en unos Juegos Olímpicos y dices, bueno, vale, se estaban jugando algo, era un partido competitivo, de alguna manera podía ser importante, tal y cual, pero cuando te pasa en un amistoso, pues te cabrea. Y cuando el otro día dejaban escrito en la pizarra de Valdebebas cuidado que son amistosos y ahora vemos que efectivamente vamos a tener un jugador lesionado, pero espero es que Guardiola lo tiene incluso peor, pues lógicamente te molesta, te cabrea y dices tú qué necesidad tenemos de perder a uno de los mejores jugadores del Real Madrid que está rindiendo increíble, que mucha gente no le da la importancia que tiene porque para mí es un termómetro del equipo y que sin embargo ahora a lo mejor lo podemos perder. Contra el Athletic de Bilbao seguramente Kao se baja, pero es que contra el City a lo mejor es duda y precisamente es lo que nos revienta, que de una forma o de otra nos tengamos que comer con un jugador que en mi opinión y honestamente es un jugador que es crucial para el Real Madrid y lo que no puede ser en absoluto es que tengamos que ver cómo efectivamente este chaval ahora se pierde partidos cruciales con el equipo blanco cuando estamos en una fase crítica de la temporada y luego nos pedirán que cedamos Mbappé para los Juegos Olímpicos, pero si es que es normal, es normal que digamos que no porque tenemos que protegernos a nosotros mismos, tenemos que proteger el equipo que tenemos, ¿me entendéis? Entonces pues en ese sentido a mí me causa mucha rabia, mucha frustración porque al final el Real Madrid entiendo que tampoco puede hacer mucho más, que no se puede mover en una dirección de una forma o de otra y que honestamente creo que al final nos lo vamos a tener que envainar y jugar sin Camaminga, pero igual que Guardiola a lo mejor va a tener que jugar sin unos cuantos jugadores, entonces es una pena, pero como digo, como parece que nadie quiere hacer nada, pues esto es lo que hay. Y ahora ya sí que voy a pasar lógicamente al tema de Guardiola que es incluso peor porque Guardiola, muchos están diciendo que los tiene bien aleccionados a los jugadores del City para que no se lesionen y tal y cual, pero al final la realidad rompe el relato y la realidad es que ayer Stones también se lesionó en el minuto 6 y que la lista de jugadores del City que son duda o que han salido lesionados en este parón internacional es la siguiente, Erling Haaland, John Stones, Kylie Walker, Manuel Akanji, Bernardo Silva y Rubén Díaz, ¿vale? Todos ellos tocados o con problemas físicos o directamente lesionados. Y esto, lógicamente, es la peor noticia que le pueden dar a Guardiola que por otra parte yo podría hacer humor fácil de todo esto, pero como al final creo que tenemos causa común en este sentido, voy a quejarme exactamente igual porque además de que yo quiero ver en el City a los mejores jugadores porque quiero que mis jugadores derroten a los mejores jugadores del City y que no ganemos contra un equipo de perdedores, lo cierto es que esto es normal y es la consecuencia directa de un calendario absolutamente ridículo donde efectivamente gente como Infantino tiene tanta responsabilidad como Zeferín como Tebas generando un calendario que es insoportable para los futbolistas llenos de partidos mierdosos y que sin embargo no tienen calidad suficiente como para estar en un calendario de verdad de la élite del fútbol. Se van a equipos a sus elecciones internacionales a jugar partidos amistosos la gran mayoría de ellos sin trascendencia alguna y acaban como acaban lesionados dolidos reventados machacados que luego no les permiten rendir bien en sus equipos que es donde realmente deberían rendir al 100% entonces en este sentido a Guardiola pues seguramente la habrá sentado como un tiro estará seguramente pegando puñetazos por el Etihad de Stedium porque es que es normal que se cabre porque a mí también me molestaría porque de hecho me molesta como madridista tener que ver como jugadores míos como jugadores por ejemplo como Camavinga al final se van a perder partidos sin necesidad alguna o sea es una problemática que venimos denunciando desde hace ya muchísimos años y que sin embargo parece que absolutamente nadie tiene en cuenta y esto es a mí personalmente lo que más me duele el no poder alzar la voz y decir oye que es que esto es una mierda que es que el calendario que está montado es auténtica basura no va a ningún sitio y de verdad creo que deberíamos empezar ya a mirarlo de otra manera y desde luego entender y comprender que esto no puede ser así que en ese sentido esto es lo que hay honestamente creo que es una auténtica tragedia para el mundo del fútbol y para la industria futbolística que tendremos además que seguir asumiendolo porque honestamente no creo que esto vaya a cambiar en el corto plazo pues nada nos comeremos estos parones internacionales que no van a ninguna parte con jugadores viajando para acá y para allá completamente descontrolados lesionándose reventándose haciéndose daño y luego lógicamente en detrimento del espectáculo del fútbol que es lo que en definitiva todos queremos ver o nos gustaría ver y sin embargo bueno pues no no hay nada que hacer en este sentido yo personalmente me parece que es una auténtica desgracia creo que la superliga puede venir a curar muchos de estos males y muchos de estos problemas pero no creo que vayas en el corto plazo por desgracia porque hasta que la superliga no arranque en 2025 veo de verdad muy complicado que haya alguien que haya alguien que vaya a alzar la voz o que vaya a dar un paso en un sentido diferente sinceramente veo prácticamente imposible que absolutamente nada vaya a cambiar porque con la cantidad de burócratas que hay en la UEFA en la FIFA en la propia liga española es prácticamente como una pelea contra Goliat o sea es la hidra de cuatro cabezas es una cosa pues bárbara tremenda tristísima y que sin embargo pues nos tenemos que comer